Bien, para la habitación 205 Si hay que preparar ensalada de fruta Perfecto, vamos a comenzar con la ensalada de fruta Que es lo que lleva un poquito más de trabajo Bien, lo primero que voy a hacer es pegar la banana Esta banana está súper linda para una ensalada de frutas Voy a retirar todo, todo excedente Voy a dejar acá lo que no va Estos hilitos Y lo vamos a cortar Así Aquí otro hilito Así Y esto va a llevar Banana Kiwi Manzana Algunas frutillas Ahí está Que esto es súper saludable Y es lo que Habían pedido Vamos a cortarlo en cuadraditos A varios Así 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 se mezclan bien todos los ingredientes Y lo voy a ir poniendo en este pobesito Acá Una banana A thrilling Y Y Y Y Y Y Y este es el centro más durito cortamos así nos había pedido la fruta ya cortadita vamos a poner así para darle un poquito de color creamos verde vamos a crear la manzana ahí estamos la manzanita también más chiquitita vamos a poner un poquito bien bien esto es súper súper nutritivo ahora voy a cortar algunas frutillas vamos a cortarlas en cuatro esto es un poquito más una más muy bien un poquito tan rico y ahora voy a cortar media naranja así voy a sacar las semillitas voy a cortar en gajitos sacamos así y agregamos ahí algunos gajitos de naranja que quedan buenísimos más que nada para cambiar un poquito también de textura le voy a poner así y voy a exprimir por acá el juguito de media naranjita listo 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 ahí estamos y voy a cambiar es lo que lleva más trabajo y le voy a limpiar ahora la bandeja la voy a sanitizar un poco Gracias. Yo voy a agregar un papelito de estos, ahí, así queda un poquito más prolijo, voy a retirar esto, bien, y voy a poner por acá un plato donde van a ir algunas galletitas, tengo por acá, vamos a agregar unas cóceras, por acá, sí, además, de chocolate, pepitas, manichitos, vamos a poner un yogurcito, por acá, una leche de almendra, y acá, con su respectivo sorbetito, vamos a dejar al costadito, unos alfajorcitos de chocolate, una copita chiquitita, vamos a hacer equilibrio con el peso, ahí, una ensalada de frutas, vamos a ponerla por acá, así, voy a preparar unas tostaditas, esto ponemos acá, por acá, a ver si esto me entra, perfecto, voy a preparar unas tostaditas, unas galletas, unas galletas, voy a poner dos galletitas de agua, pero como es para una sola persona, tampoco quiero que sea una cantidad, y ahora las tostaditas, y ahora las tostaditas, bien, bien, tengo por acá, un quesito, un table, así, bien, y le voy a poner un poquito, y le voy a poner un poquito, de este quesito, a, acá, las tostaditas, bueno, estas son galletas de agua, así, este es de jamón serrano, y luego, vamos a ponerlo bien, por acá, y ahí, Este levanta un montonazo, tiene mucho sabor, más para una mañana como ve súper lluviosa Así Ahí estamos Y listo por acá Esto lo tengo que llevar a lavar Y vuelvo con la bandejita, con las galletitas ahí Estas tostaditas las voy a poner por acá Voy a agregar unas galles de las B que es B Por acá Ahí está Por acá voy a agregar un bomboncito, un arroz Que a veces hay algunos que se lo quieren llevar Para pasar el día Así que voy a dejar la tacita A ver si puedo por acá Estoy medio todo comprimido Vamos a hacer un cambiazo Voy a sacar el platito Y a una servilletita Las dos Galletitas Así Con la tacita Con la tacita Una cucharita Y otra cucharita Que la dejo por acá Para después Comer la ensalada de fruta Limpia Limpia Y listo Entonces tenemos Coca Leche de almendras Ensalada de fruta Alfajores De chocolate La tacita para el té Té chocolatada Un yogurcito de vainilla Un chocolate Algunas Buenas variedades De galletitas Unas tostaditas Que estas son súper finitas Y Unas galletitas Con un quesito untable Súper, súper rico Y así Vamos directamente A la habitación Bueno y si llegaron hasta acá Les quiero comentar Espero que les haya gustado El videito Que es así Muy random Con todas las cositas Que estoy en este momento Estoy toda desplumada Juntando para comprar Un nuevo blue jetty Que a veces se escucha Como con interferencia Funciona bien cuando quiere Cuando no, no Que se puede hacer Que se puede hacer O por Paypal Los que son del exterior O por Una aplicación Que se llama Cafecito Y por abajo En la cajita Voy a estar dejando Tanto Los cafecitos Como el Paypal Que estamos A esto A esto Ya llegamos No falta nada Faltan Creo que 5 mil pesos Que no es mucho Porque juntamos Un montonazo Por los que estábamos En Instagram Pero bueno Acá no lo No lo había dicho Nada El que quiere El que puede Genial Me ayudaría En un montonazo De todas maneras El micrófono Apenas pueda Lo voy a comprar Y bueno Nada Eso decir que Gracias Gracias por acompañarme Y bueno Cuando tenga Nuevo micrófono Que espero Que se escuche Mucho mejor Voy a Voy a estar Yo pido En tanto En los cafecitos Como en Paypal Que Si quieren Que yo después Los salude Cuando use por primera Hacer micrófono Voy a hacer Un videito Nombrándolos A todos Los que Me ayudaron Por supuesto A poder Comprarlo Y Bueno Si tienen Algún pedido Particular O alguna palabra Algún sonito Detonante Me lo pueden dejar Y yo Lo hago Creo que Va a durar bastante El video Porque Son un montonazo Eh La Estoy Más Más que agradecida Eh Así que bueno Eso Estamos a nada A nada listo Así que bueno Nada Me despido por hoy Espero que disfruten Del videito Y que se hayan relajado A mi particularmente Me encantan Los videos Eh Organizando cosas Como desayunos Eh Cuando uno lo hace todo Con tranquilidad Es como súper relajante Es como súper relajante Para mí es como el ASMR Asegurado Con estas cositas Tan simples Como estas Los paquetitos En fin Ahora voy a ver qué hago con esto Eh Esperaré a Pancho para merendar Calculo Pero bueno Nada Gracias por estar ahí Por acompañarme Y les mando un besote Enorme Nos vemos En el próximo videito Quizás En un vivo Chau chita